¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Dulilinus na naman siya ng pao! ¡Lanoro! ¡Suscríbete! 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 No puede ser sorpresa. Ve, tignan yung guapa natin. Naglilinist yung anongipin. Parang dumudum yung toothbrush. O hindi ko naman ginagami. Kaya nga dumudum eh. No, tu brush n'a yung sarapakoy. ¿Dakín ba napadaan ka ngayon? Eeeel! Eh, chinecheck ko lang kung safe ka. Hindi mo kasi kita yung nabutan eh. Safe mo naman. Eh, kaliga ko. Eh, mahulog na ako eh. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no.